¡Puñetazo! ¡Madre mía, está rota esta tía! Voy a elegir a Linux ¡Me tocó trampero, wey! Muy buenas a todos, familias Soy Putepen Muy bienvenidos de nuevo a Evolve Esta vez con Ross Y la verdad es que Estamos un poco viciados al juego, ¿vale? He de decir que juego bastante Y fijaros, ya soy nivel 9 De hecho, mientras he grabado este vídeo y he hecho unas partiditas He subido nivel 10 o 11 Y he ganado unas 7 partidas seguidas Así que de momento nos está yendo bien la cosa Y hoy os traigo un par de partidas, ¿vale? Una, como trampero Y la verdad es que es la primera vez que he jugado como trampero Y no se me ha dado mal Yo creo que aún soy un manco con muchos personajes No sé utilizarlos, como es el caso Del trampero, pero bueno, dentro de mis posibilidades Creo que no lo he hecho ni tan mal Y luego he jugado como asalto Con Lennox Me encanta ese personaje O sea, desde luego Creo que será el primero que me compraré Así que nos vemos por aquí Espero que os guste el vídeo Mira que llevo el bicharraco ese, tío Soy el que lleva el bicho ese No, pero digo, el que tienes a tu izquierda Es enorme, tío ¿Qué coño es? No lo sé Es enorme What the fuck Vale, enojo Mira por dónde va, mira por dónde va Va por delante Yo veo Ah, sí Es verdad ¿Cómo lo mando? ¿Qué es esa mierda? Botón 4 puede ser No, sí, el botón 4 sí para esto, pero El 3, ¿qué? El 3 no lo tengo El 3 es que tengo la máquina, ¿no? O sea, la Daisy, ¿no? O sea, no se activa ni nada ¿Pero tienes a Daisy? Sí Seguro por la izquierda, ¿no? Por aquí No separeis, Pona Sí, porque yo estoy yendo a mi rollo A ver, me gustaría Me gustaría Vale Está a 100 metros Vale, me han dicho un consejo Que es que no siga realmente las pisadas Porque si no te van a Te van a dar por culo un poco, ¿sabes? Esto que son trampas O sea, dejas trampas, ¿no? Por ahí, vale Me parece genial Sí, porque si pasas por ahí Que lo encuentras Estuve loco ¿Dónde coño estás? Está aquí Vale Voy para ahí ¿Cómo? ¿Cómo que lo hemos perdido? Está aquí Tengo un bicho detrás Dándome por culo, tío ¿Qué es ese rayo? No sé, pero se van a sacar ahí Vamos, 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 vamos Jimmy, vamos Vale, vale Tiene un poco de lag, ¿no, Goliath? ¿Por qué no es automática esta mierda? Eh, que cuidado que se puede ir Vale, ya está, eh Hay que seguirlo Pero queda un minuto Queda un minuto Es igual Perseguirlo así Si el tío no se para Es igual Ya, pero le vamos jodiendo el blindaje Eso sí Mierda, no lo veo ¿Están dando celeridad cuando hago la cosa esa? Sí, ¿no? ¿Dónde está Daisy a todo esto? Míralo, míralo Por bajo Por aquí, por aquí, por aquí ¿Por dónde voy? Está aquí, está aquí 27 segundos Tío de mierda de... Joder, joder Vale, cinco segundos Y tenemos el... La cúpula Oh, ayuda ¿Estás jodido? Sí, me ha pillado una planta de estas De mierda Madre ¿Ya? Sí Oh, mierda Qué lejos está Está para allá, tío Estamos así un poco perdidos, ¿no? Sí Estamos muy separados unos de otros, ¿eh? Ah, ya voy, ya voy ¡Eh! 160 metros Hostia, estoy andando muy bien No, fase 2 ¡Monstruo de fase 2! Al menos, le da igual Mira, lo he visto, lo he visto Mira, lo he visto, lo he visto Mira, lo he visto yo también ¿Cómo se marcaba en el mapa? Qué puta idea Mira la F, ¿no? La cúpula Toma, corre más O tú no corres más con eso Creo que no Tiene que salir delante de nuestro, ¿eh? Este bicho va a morir ¿Dónde coño está? ¿Cuánto corre el cabrón? Ah, está, está ahí Ah, no, 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 no es Joder Se ha ido, se ha ido por donde yo estoy ¿Cómo se marcaba? ¿Cómo es que tienes una desgarradora de mascota? No lo sé Me la compré en la estación invierno Seagres porta muchos animales ¿Dónde con esta? Está centradísima enseguida al monstruo No es la primera vez que cazamos monstruos Matad a este bicho para que el monstruo no lo coja Estamos perdidos, ¿eh? Muy perdidos Sí, sí, lo hemos perdidísimo, pero perdidísimo No voy a pillarme en la potencia, ¿sabes? ¿Dónde? ¿Lol? ¿Dónde está? Ah, aquí, aquí, detrás, detrás Me han dado en el sistema ¿Qué pasa con la monstruo? ¡Gran panrita! ¡Eh, ayudadme a levantarme! ¡Voy a la monstruo! ¡Voy a la monstruo! ¡Hora de sufrir! ¡Sígueme! ¡No hemos hablado! ¡Gran panrita! ¡Oh, gracias! ¡Un truco, bolido! ¡Ah! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Lul! ¡Venga, venga, venga! El 3 no sé qué coño hace, tío ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No me ha tirado! ¡Hostia, me saqué un cabrón! ¡No me había visto, tío! ¡Madre mía, chaval! ¡No me ha tirado! ¡Quítate a revivir, quítate a revivir! Vale Te ha pirado, ¿no? Sí ¡Vamos bien! ¡Esto me ha cargado a tope! Me hemos quitado una mierda No A ver, se supone que no tenemos que perseguir Las huellas, sino predecir Hacia dónde van esas huellas Y a cortar Tiene la izquierda ya por la derecha, tío Porque es que... Una planta devora, hombres Por desgraciación devora, mujeres A ver, tengo que ir dejando trampas por sitios que yo crea que va a pasar Pero vamos Se ha metido por ahí, pero... Ve sacando lo que es el satélite ese Sí, sí, ya lo voy haciendo ya Me gusta mucho pasar por aquí Le pondré un par de trampesitas ¿Puedo poner más de una trampa, tío? Eso es lo que me raya Sí, trampas de esas, sí, claro Estabas dejando por... Pues al relé Yo le voy poniendo trampas por ahí Rosgamer se ha desconectado ¿No? ¿No? Hola Se me ha ido la luz Está a nivel 3 No puedo entrar en la rocina, ¿no? Vale, vale, estamos dando fuerte, eh Estamos dando fuerte ¿Has entrado? No, estoy entrando a poco Ahora les puedo entrar en partida No puedo entrar por ti, pero no me da difícil nada de continuar la partida que he dejado Uniendome al grupo tuyo Igual sí que entrando en partida, eh Joder, tío Os veo Os veo Os veo Os veo Estoy aquí, estoy metido un bot No sé qué coño llevo Vale, que ven nada, ¿no? Sí, yo estoy caído, pero lo matamos, eh Dale, dale ¿Le hemos matado? No, yo he muerto No Vale, caemos, caemos, caemos No hemos perdido aún, eh Oh, caigo directo, caigo directo Oh, damn son Venga, matarlo, matarlo Ya está, ya está Nada de los cazadores ¿Qué dices? Matarlo, matarlo Tranquilízate, Ross Cómo mola la tía, ¿no? Con esa mierda que tiene Somos todo tías Vale No me jodas, somos todo tías Cazadoras de monstruos Cazadoras de monstruos Bueno, hay una que parece un tío, ¿vale? Pero somos todo tías, todo Todo mujeres No, no veo al bicho por ahí No, no veo al bicho por ahí A ver, tengo escudo Tengo el uno Que es Qué coñetazos Vale, ya empezamos Cómo muteo, a ver Cienes de jugador Silencio Ah, no, te de silencio a ti Bueno, también te de silencio, ¿por qué no? Este te de silencio a ti A ver, silencio, silencio Vale, todo silenciado A ver El uno, que son puñetazos Si, tengo ruido Pero para acercar al monstruo, ¿sabes? ¿Qué? Ya Y el dos, qué mierda es Una mega miralleta, ¿no? Y el tres, un mega puñetazo Eh, lo tenemos al lado Está aquí ¿Dónde? Lol Ostia, me acaba de pegar una paliza el chaval Ja, ja Le estoy metiendo cada vez más fuerte, chaval Vale, creo que ya sé cómo va este bicho A ver A ver, que voy pa' ti Mierda de arma que tiene este tío, por dios Toma puñetazo, chaval Madre mía, vaya puñetazo le he dado He muerto ¿Ya caigo? Joder Puñetazo Madre mía, está rota esta tía Toma, chaval, le estoy reventando de una forma Va a morir Va a morir Es que va a morir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos, vamos, 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 chico, vamos! Aquí, encerrado Lo he encerrado ¿Pero dónde? Pero si igual está muerto ¿Dónde está tío? Le he metido, le he metido, le meto, le meto, le meto, chico ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí No veo, no veo Me queda nada Ostia, le queda todo ¡Le deja la mierda, le deja la mierda! La clave es meterle el plasma a este Y cuando está el daño ¡Pum! ¡Escudo! ¡As! Le he dado, le he dado 800, chaval, le he sacado Te reviento a Mele, chaval ¡Venga, venga, venga! ¡Pua, chaval! ¡Le he reventado puñetazos! ¡Le he reventado puñetazos! ¡Cómo me mola esta tía, lujo! ¡Está guapísima esta notas! Pues bueno, familia Espero que os haya gustado este vídeo The Wolf La verdad que estoy viciado, estoy viciado Espero que os guste la serie Espero que os guste el juego Recordad que es gratis en Steam, ¿vale? Que si queréis lo descargáis Y supongo que hay muchos ordenadores que pueden correrlo No hace falta que tengáis un super PC Pero poniendo yo creo que los gráficos al mínimo A muchos de los que tenéis un ordenador no muy potente Os podría funcionar Y cuantos más seamos jugando Más rápido encontrará partidas Y mejor no lo pasaremos Así que nada, familia Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Like para más Y ya sabéis Perdonar a Putupau Por su pelo despeinado Igual que Putupau Perdona vuestros pecados Sed felices ¡Puys!